eh, dictadura, comunismo, etcétera, 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 etcétera. So, let's answer. You're not authoritarian and you're not a dictator. ¿Usted no es un autoritario? ¿Usted no es un dictador? No. Yo soy un dictador social, soy humanista, soy partidario de la no-violencia. Llevo casi 50 años escuchando por mis ideales, por mis turísticos, y siempre lo he hecho de manera pacífica. Nos robaron dos veces la presidencia del barrio. Dos veces. ¿Tú, chan? Dos veces. Dos veces. Gané a la tercera, porque hay un dicho popular en México, según el cual la tercera es la vencida. Fentanilo, que no llegue, droga. En Estados Unidos. Estamos, eh, aplicándonos a fondo. Y además de ser un asunto, eh, de nuestra responsabilidad. Que tenemos nosotros, la obligación, sí, de evitar el narcotráfico, de combatir el narcotráfico. También lo hacemos por razones humanitarias. Porque, eh, si hay un problema lacerante hoy día en Estados Unidos, es el problema del consumo de fentanilo. El principal problema, desde mi punto de vista, de Estados Unidos hoy, es el consumo. Y en especial, el consumo de fentanilo. ¿Por qué es muy doloroso que pierdan la vida? Tanto jodan. ¿Por qué es un asunto, repito, muy doloroso? Eh, es una pandemia. Nada más que no se atreven los políticos de Estados Unidos a tratar el fondo del asunto. El fentanilo es la peor amenaza. Y por otro lado, el departamento de Estado dice que el fentanilo llega desde México. ¿Están ellos equivocados a decir esto? Sí, o no tienen toda la información. Porque el fentanilo se produce en Estados Unidos, se produce en Canadá. ¿Están ustedes diciendo que el fentanilo no se produce en México? No, no. Aquí, aquí llegan precursores químicos. ¿Campos? Sí. ¿Las sustancias químicas? ¿Las sustancias? Y usted dice que aquí no se está haciendo el fentanilo. No se hace el fentanilo. O sea... El departamento de Estado dice que casi todo el fentanilo proviene de México. Este... Nosotros tenemos otros datos. El fentanilo se produce en Estados Unidos, en Canadá y en México. Y los precursores químicos vienen de Asia. La fabricación del fentanilo se hace en Estados Unidos, en Canadá, también en México, en menos proporción que en Estados Unidos. There are some U.S. politicians who... Estados Unidos debe tomar este asunto en sus propias manos. El senador Lindsey Graham dice que a los carteles se les debe también denominar terroristas. He said... Senator Lindsey Graham said... We're going to unleash the fury and might of the U.S. against these cartels. And give the military the authority to go after these organizations wherever they exist. He la dicho, insisto al senador Lindsey Graham, que tenemos nosotros que desencadenar, perseguir a estos carteles y darles también al ejército la autoridad para que haga lo mismo. Ir persiguiendo y en contra de esos carteles. Sí, en Estados Unidos, el extranjero intervenga en asuntos que solo corresponden a los mexicanos. En Estados Unidos, cuando estaba el presidente Trump, me propuso que se le diera trato de terrorista a los narcotraficantes. Yo le dije que eso no iba a resolver nada, que nosotros íbamos a enfrentar el problema del narcotráfico. Y al final aceptó, y hasta lo dio a conocer, que me había consultado y que yo sostenía que no había que considerar terrorista a los narcotraficantes mexicanos. Y entre otras cosas, nosotros no aceptamos eso, porque no queremos que ningún país, esgrimiendo de que alguien es terrorista, intervenga en nuestro país. No aceptamos intervencionismo. No, no, solamente en cooperación. Cooperación la tenemos, pero con respecto a nuestra soberanía. Ok, I want to ask you one other kind of question about this. Otra pregunta al respecto. Mike, this is about the borders, Mr. Mike. Mike Johnson, the Speaker of the House, said he wants to reinstate Verena in Mexico. Si Mike Johnson, que es el presidente de la Cámara de Representantes, dice que el pide restablecer el programa permanece en México. He told this story to reporters the other day, saying that when he told President Biden, President Biden said, Mexico doesn't want that. Y él le contó esta historia al reporteros en Estados Unidos, el presidente de la Cámara, Johnson, y dijo que cuando se lo mencionó al presidente Biden, dijo, México no quiere eso. Speaker Johnson said, and I'm quoting you, Mr. President, we're the United States. Mexico will do what we say. Cuando escuchó que Biden dijo esto, el presidente de la Cámara le dijo, Presidente Biden, nosotros somos Estados Unidos y México hará lo que nosotros le digamos. ¿Es así? ¿México hará lo que Estados Unidos le diga? No, no. El señor legislador, sí, es un irrespetuoso y si es cierto lo que expresó, muy prepotente. ¿Por qué? Nosotros somos un país independiente, libre, soberano. No somos colonia, no somos protectorado de ningún país extranjero. Y tenemos una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, pero no de subordinación. Cuando hablo con el presidente Biden, y puede ser que el presidente Biden le haya contestado eso, porque el presidente Biden es respetuoso de nuestra soberanía, como lo fue el presidente Trump, puede ser que el presidente Biden le haya contestado eso. Porque cada vez que hablo con el presidente Biden, lo primero que me dice es que nuestra relación se tiene que dar en un pie de igualdad. Nada más que hay mucho oportunismo, con todo respeto, en algunos políticos en Estados Unidos. Regresando al tema de las drogas, ¿por qué no se busca una solución más eficaz, más humana, para enfrentar el consumo de fentanilo que causa la muerte a 100.000 jóvenes cada año? Muy doloroso, esto dice. ¿Por qué no se va al fondo del asunto? ¿Saben qué proponen? Ellos dicen que la raíz del problema son los carteles. No, la raíz del problema es el consumo. O sea, vamos a imaginar de que por arte de magia desaparece el fentanilo. Van a inventar otras drogas. Porque hay consumo, porque tienen un problema social, porque no están atendiendo a los jóvenes, porque tienen que revisar, con todo respeto, esas prácticas de que apenas los jóvenes están en la adolescencia y ya se tienen que ir de la casa. Y se van los jóvenes sin amor. Nosotros decimos en México, le llamamos a eso apapacho. Hace falta el apapacho. Entonces, ¿por qué no el gobierno de Estados Unidos, ese diputado, propone en el Congreso de que van a otorgar becas a familias para que los hijos no se vayan de la casa a los 18 años, sino a los 22, a los 23, a los 24, cuando terminen de escuela? Nosotros tenemos costumbres, tradiciones y no tenemos el problema de la desintegración de las familias. Entonces, ese tipo de cosas... Pero si el consumo de drogas en México... Pero muy poco. En Estados Unidos, lamentablemente, pierdan la vida 100.000 jóvenes cada año, por sobre dosis. En México, en el año, ni mil. Entonces, esto no lo saben... Entonces, ¿por qué la violencia en México? Ah, porque existe el narcotráfico, pero no el consumo. Entonces, hay un narcotráfico, pero no hay consumo. Sí, y no queremos que haya consumo. Y lo que nos ha protegido son nuestros valores culturales, morales, espirituales. Entonces, la paz, la tranquilidad son frutos de la justicia. No se puede enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. No se puede aplicar la ley del tallo en diente por diente. Y ojo por ojo, porque nos vamos a quedar chimuelos todos, o tuertos. Hay que atender las causas. Esto es el 12 Horacio Humanas Muy bien Se burlan de nosotros Porque son concepciones distintas Y yo las entiendo Si a una gente que piensa Que el ser humano nace malo Que por naturaleza Los seres humanos nacemos malos Y que no son las circunstancias Las que hacen malos Algunos Entonces es muy difícil de entendernos O sea, yo siento Que todos nacemos buenos Y que son las circunstancias Las que llevan a algunos a tomar El camino de las conductas antisociales Entonces, ¿qué hay que hacer? Cambiar las circunstancias Si cambio las circunstancias, cambio yo Digamos todos Usted mencionó que al inicio las personas Se rían cuando se decían Abrazos y relazos Pero el índice delincuencial El delincuencial ha caído en México Pero there are still 30,000 homicides in Mexico And very few of those are prosecuted So there's an idea That there's still lawless in Mexico Sigue habiendo unos 30,000 homicidios en México Sin ningún enjuiciamiento ¿Esto significa que sigue habiendo esta falta de ley? Este el ambiente ilegal en México ¿Cuál es la fase? ¿Por qué no enjuiciamos? ¿Por qué no perseguirlos jurídicamente? No nos perseguimos Pero atendemos primero las causas ¿Por qué no pasa, Héctor? ¿Cómo no pueden enjuiciarlos? ¿Por qué no? Claro que los enjuiciamos No hay impunidad en México Se enjuicia a todos Nada más ¿Un porcentaje muy pequeño? Más que antes Hemos logrado En el tiempo Que soy presidente Y lo puede constatar Reducir Los homicidios Los asesinatos En 20% O sea El secuestro 75% El feminicidio 35% El robo 45% Ha habido una disminución De la incidencia delictiva Y al mismo tiempo Hemos logrado Reducir la pobreza Y la desigualdad Es muy Vuelvo a decirlo Es muy Difícil Que se entienda Que la paz Es fruto de la justicia Hay un trabajo Que hacemos todos los días No hay un presidente En el mundo Ningún presidente En el mundo Que encabece El comité De seguridad Y reciba El reporte De lo que sucede En las últimas 24 horas Yo me reúno Con el gabinete De seguridad El secretario De la defensa El secretario De marina La secretaria De gobernación La secretaria De seguridad pública Todos los días De 6 a 7 De la mañana De lunes a viernes Esa es su primera Esa es su primera Es mi primera Todos los días No hay ningún presidente En el mundo Que haga eso Yo sé De 6 a 7 De la mañana Que sucedió En las últimas 24 horas En donde hubo homicidios En donde se destruyó Un laboratorio de drogas A que narcotraficante Se detuvo En donde hay incendios En donde hubo un secuestro Y luego ¿Qué puedes hacer Sin esa información? ¿Qué puedes hacer personalmente? ¿Y luego qué puedes hacer? Ahí tomamos decisiones Ahí tomamos decisiones Ahí tomamos las decisiones ¿Puedo llegar al cartel Y decir Back it off? ¿Puede usted Llegar al cartel Comunicarse con el cartel Y decirles No, no, no No existe Nosotros no establecemos Relaciones de complicidad Con nadie Antes Había un contubernio Entre autoridades Y delincuencia No había fronteras Ahora no Ahora La autoridad Está de un lado Y la delincuencia De otro Antes Cuando era presidente Felipe Calderón Que hubo una especie En México De narcoestado Y que participaron También De las agencias De Estados Unidos Está ahora Preso En Nueva York El que era Secretario De seguridad De Felipe Calderón Y está preso Porque se demostró Que estaba vinculado Con las manos Del narcotráfico ¿Está usted diciendo Que ya no tiene Que comunicarse Con los papeles? No, no No es imposible No tiene usted Que comunicarse Con ellos Es que no se puede Dialogar Con la delincuencia Lo que se tiene Que hacer Con la delincuencia Es aplicar La ley Lo que se hace Es una labor De inteligencia Que no de espionaje De inteligencia Para Detener A los responsables De las bandas Del narcotráfico Pero yo no voy a Hacer contacto Con el caso Con un delincuente El presidente De México Si yo puedo Hablar Como le estoy Hablando Es porque Tengo autoridad Moral Y si se tiene Autoridad moral Se tiene Autoridad política Y ya no se puede Gobernar un país Tan excepcional Como México Con un pueblo Extraordinario Porque México Es una potencia Cultural En el mundo No se puede Gobernar Sin tener Integridad Un corrupto No puede Cuando yo llegué A la presidencia La relación Económica Comercial Más importante De Estados Unidos Era con China Y luego Canadá Y ahora es México Y deseamos Continuar de esa manera Porque Nos necesitamos Mutuamente ¿Cuánto de eso Fue bloque Que los Estados Unidos No querían Haber dificultades Con China ¿Cuánto de eso Fue tratado ¿Cuánto de eso Fue la suerte De que Estados Unidos Estaba teniendo Dificultades De diferentes tipos Con China Y cuánto de esto Fue estratégico Las dos cosas Al principio El presidente También En el periodismo Hace falta Profesionalismo Objetividad Ética Hace falta Rectitud Honestidad Entonces Un presidente De cualquier país No puede Permitir Que lo ningunen Aunque se trate Del New York Times O del Washington Post O del Wall Street Journal Tiene que haber Un respeto Ahora Si la reportera Presentara pruebas ¿Y qué me dice entonces De abrazos No balazos Para el periodista ¿Qué tal Tiene información? ¿Qué me vinculaba A las bandas Del narcotráfico? ¿Sí? Y no tenía nada O sea Ella mintió Entonces Ya No se puede estar Aplicando La máxima De Goebbels De que una mentira Que se repite Muchas veces Puede convertirse En verdad Eso ya no Entonces El tráfico De armas Requiere De cooperación Pero sobre todo De que haya Prohibición A un supermercado Y se compra Un arma De alto poder Y no haya Ningún registro Nada Absolutamente Entonces ¿Qué estamos planteando? Controlen Ayúdennos Porque Estamos hablando De armamento Capaz Que incluso No era conveniente Usarlo En el territorio Nacional Porque Para Que funcionara bien Tenía que volar Cinco horas En promedio Entonces La pérdida De valores Porque No es Normal Que los jóvenes Busquen La felicidad Entre comillas En las rodas Para gobernar México Ahora Y espero que Durante mucho tiempo Hacia adelante Porque estamos Iniciando un proceso De transformación De cambio Que se Necesite Para gobernar México Siempre Honestidad Porque eso es Lo que da la fortaleza Si El presidente De México Es corrupto O tiene vínculos Con narcotraficantes Sabe Que entonces Si Se aplicaría La recomendación Del diputado ¿Cómo se llama? Speaker Johnson Este Majadero Este Majadero Irrespetuoso Fíjense Que mal Con todo respeto Está Estados Unidos Que líder De la Cámara De Diputados Es De la Cámara De la Cámara Piensa de esa manera Qué poco nivel Moral Y político Es una vulgaría Lo que es ser Volker You are the number one Trading partner Right now In my list Usted que es el socio Comercial Número uno De Estados Unidos Do you feel Washington And the White House Is treating you With that respect? Piensa usted Que Washington Y la Casa Blanca Lo están tratando A México A usted Con ese respeto ¿No? Si 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 Este Hemos tenido La suerte Porque la política Es virtud Y es fortuna Que nosotros Hemos tenido La suerte En mi casa De que tanto El presidente Trump Como el presidente Biden Ha sido muy respetuoso He used to be a threat The lawmakers Would say We're to shut down The board And I said They can't make that threat Han presido Una amenaza Que siendo Legisladores En Estados Unidos Vamos a tener Problemas con México Cerramos la frontera Es que los Legisladores En Estados Unidos Ya no pueden Continuar Haciendo esta amenaza No, no se puede Porque Es Bastante La integración Puede ser Que en el discurso Y en la demagogia Se diga Cerramos la frontera Pero Nos necesitamos Mutuamente No podrían No podrían Ustedes Comprar Automóviles Baratos Si se cerra La frontera Exactamente ¿Qué sucedería Con Estados Unidos O sea Ustedes tendrían Que pagar 10, 15 mil dólares Más Por un automóvil Hay plantas En México Y hay plantas En Estados Unidos Que Son fundamentales Para el consumo De Todos los habitantes De Estados Unidos Y de México Alimentos Manufacturas Muchas actividades Pero además Es una vecindad De Mucho tiempo Y así como Hemos tenido Diferencias Porque no se puede Olvidar Que Texas Era de México Y que Nueve estados De la Unión Americana De México Texas Está lleno De apellidos González Casa Rodríguez Así como hemos tenido Esas diferencias Hemos tenido también Relaciones Muy fraternas Hay dos presidentes Los franceses Él no reconoció A Maximiliano El emperador Impuesto Por los franceses Y mantuvo Una muy buena relación Con el presidente Juárez En aquel entonces El otro presidente Porque Lincoln Era republicano El otro presidente Que admiro Y que fue muy generoso Con México Es el presidente Roosevelt Franklin Delano Roosevelt Demócrata Muy respetuoso Si, usted como dice Usted admira a Lincoln A Roosevelt también También tiene buena relación Con Trump Pero tuvo buena Con Biden Lincoln and Roosevelt Aren't on the ballot So Trump or Biden Ella en este momento En la boleta Para las elecciones Presidenciales De noviembre Ya ni Lincoln Ni Russell Están en esta boleta Los que sí están Seguramente serán Biden y Trump ¿A quién preferiría ustedes? Le toca decidir A los estadounidenses Ustedes van a No tiene que ser Una preferencia Los dos Nos han tratado Bien A los mexicanos Cuando Estaba el presidente Trump President Trump Pero el presidente Trump está volviendo A decir Que quiere hacer un muro En campaña ¿No cree que realmente Lo hará? No No Es que Porque necesita México Porque Nos entendimos muy bien Fue muy buena La relación Suscribimos Un tratado Económico Comercial Que ha sido favorable Para los dos pueblos Para las dos naciones Él lo sabe Y el presidente Biden Igual O sea Si el elector estadounidense Dijera Yo quiero Un presidente Que asegure La frontera Y usted tuviera Esto frente a usted Y tendría que Aconsejarle Al elector estadounidense ¿Por quién Debe Este elector Que dice eso Sobre asegurar La frontera ¿Por quién Debes votar? ¿Por Trump O por Biden? Yo le diría Al elector estadounidense Y esto En términos Imaginarios Porque No tengo yo Por qué Involucrarme En estos asuntos Le diría que Se informe más Y que Se busque siempre Atender las causas Atender las causas Por supuesto Que no le crean mucho Que no le crean mucho A los Candidatos Cuando Están Buscando Buscando Los Los votos Que Sea Muy Cautelosa Cauteloso Precabido Que Se informe bien Que no le crea tanto A los medios De comunicación Porque a veces son Medios de manipulación Y que Este Actúe Pues Con Cuidado Que La Política Todos somos políticos No es cierto Que haya Analfabetos Políticos O gente Que diga Que no le importa La política La política Para un Ciudadano Debe significar Que aunque tenga El corazón Caliente La cabeza Fría Voy a estar en otro sitio También Bellísimo Místico Porque Yo creo Leyendo y escribiendo Yo Creo En lo Racional Pero también En lo místico Entonces Voy a vivir En Un Pueblo Místico Es una zona Arqueológica Palenque En el estado De Chiapas Ahí tengo Una casa Y ahí voy a Vivir Voy a Dedicarme A leer A escribir Me voy a Retirar De la vida Política Yo a finales De septiembre De este año Me jubilo En el pueblo De México Libremente Democráticamente Es muy probable Que a quien Entregue la banda Presidencial A finales De septiembre Sea Alguien Que piense Como piensa La mayoría De los mexicanos Si ella gana La elección Continuará Su agenda Yo ya no voy A participar Yo Me voy a Retirar Y El legado Principal Tengo dos cosas Que me Llenan de orgullo Una Es que ayude Junto con Muchos Mujeres Y hombres A cambiar La mentalidad De todo Lo que llamamos Revolución De las Conciencias Y el pueblo De México Es de los pueblos Más politizados Del mundo Más conscientes Actualmente Entonces Eso Fue una labor De décadas De trabajo Pueblo Por pueblo Comunidad Por comunidad Le voy a presumir Algo No hay Un mexicano Que conozca Todos los municipios Los 2.500 municipios De los 32 estados De la república Como Ofrezco disculpa Como El presidente Actual De Entonces Me da Mucho orgullo El haber contribuido A Cambiar La mentalidad De nuestro pueblo Porque cuando cambia La mentalidad De un pueblo Cambia todo Eso es lo más Importante Y lo segundo Que me siento Muy orgulloso Es que a pesar De la pandemia De la guerra De Ucrania A pesar De los pesares Logramos Reducir La pobreza Y la desigual Entonces Me voy Muy contento A los ciudadanos Es Importante Garantizar El derecho A la información ¿Es como si estuviera usted Frente a un púlpito O es una conferencia De crisis? Es un diálogo Circular Aunque mis adversarios Hablan de que Estoy en un púlpito Y que Este Nada más Es un monólogo No es así Hay Diálogo Participan Libremente Sin ser asuda Periodistas Recientemente Usted mencionó A una reportera Que estaba escribiendo Un artículo Que era una ofensa Para México Y en su Conferencia Mañanera Mencionó Esta reportera Muchos Desde el cloramiento Dice Como una amenaza Él hace esa reportera ¿Qué pensamos? Que No lo hice Con la intención De Dañarla Ella Como tú Son Personas públicas Yo también Y hay que hacer La vida pública Cada vez más pública Los Del New York Times Me calinean ¿Por qué? Pero ¿Usted se da cuenta De que aquí es un país peligroso Para los reporteros? No ¿Qué pensamos? Por teléfono Por textos Y que No ¿Qué pensó usted Que estaba así? No, no, no Es Una forma De responder A una calumnia Imagínese Lo que significa Que esta reportera Y su periódico New York Times Escriban De que el presidente De México Tiene vínculos Con narcotraficantes Y no tengan Ninguna prueba Que sea una Calumnia Cuando no mancha Tizna O sea Ellos Saben muy bien Que Esas cosas No deben De hacerse Eso es Sí Hemos Decomisado En el tiempo Que llevo Un poco más De 5 años 50 mil Abas De Alto Poder De alto Calimbo 50 mil Abas Y el 75% De Estados Unidos Y de ese 75% Que entra De contrabando La mitad De Texas De donde el gobernador Está en contra De los O sea Esto ya lo hemos Planteado Hubo un tiempo En que incluso Los gobiernos Más que nada Las agencias Pero sí pienso Que con conocimiento De las autoridades Más altas Dejaron Entrar armas A México Fíjate La ingenuidad Lo irresponsable Y al mismo tiempo Ingenuo Dejaron entrar armas Se pusieron de acuerdo Agencias de Estados Unidos Con Agencias Mexicas Armas Con Censores Señores Porque Esas armas Según estos Sabios Iban a llegar A manos De los Delincuentes De las bandas Y así Por los Censores Iban A detener A los Delincuentes Bando de cualquier arma ¿Es la responsabilidad De que las armas No lleguen a las manos De los carteles Sobre responsabilidad Del gobierno Los gobiernos Pero tiene que haber cooperación Y se tiene que empezar Por prohibir La venta de armas Si no hay Una justificación Si no es Para un uso Que requiera Del manejo De esas armas No se le puede vender Almas A cualquiera Ahora No soy Un iluso Detrás del negocio De las armas Hay muchos intereses Entonces la bélica Le da dinero A candidatos De Estados Unidos Para financiar Sus campañas Entonces Ese diputado Que es preferible Olvidar Cuyos nombres Preferibles Olvidar Debería de estar Ayudando en eso ¿Por qué no lo hace? Para quitar Dolores Que han llevado A la adicción En Estados Unidos Hay muchos intereses Que los legisladores Protegen Acaba de Darse a conocer Un caso Porque Parece que Los malos Están Del otro lado De la frontera Pero es interesante Uno de los Legisladores Creo que De Texas De estos Antimigrantes Y Antiméxico No sé Cómo se llama Tiene un nombre Castellano No pido castellano Bob Menéndez Lo agarraron Con lingotes De oro Entonces Hace falta Purificar La vida pública En Estados Unidos En México Y en el mundo Y no es De buenos Y malos No es De Maniqueísmo De que acá Estamos buenos Y acá Estamos malos No No, no Tenemos todos Todos Y más Las autoridades La obligación De gobernar bien De predicar Con el ejemplo De actuar Con honestidad Y de ser Buenos Servidores públicos ¿Usted piensa que estos fabricantes y vendedores de armas de fuego en Estados Unidos Son responsables de la violencia en México? Sí, en parte En parte Sí, en parte ¿Y piensa que la demanda penal jurídica hará que se detenga, que estas armas terminen en las manos de los carteles? Sí, ayuda mucho Y ayuda también para que los jovencitos en México y en Estados Unidos no compren con facilidad un arma Y disparen, sí, a un grupo de inocentes en una plaza comercial, inclusive en una escuela Hay que controlar eso ¿Por qué estos cinco El voto es contra los manufacturadores Pero también cinco Grunstores en Arizona ¿Por qué esos cinco Grunstores? Esta demanda que habló México Es en contra de los fabricantes y los vendedores ¿Pero por qué hay en esta demanda Muy específicamente Cinco arnerías? ¿Por qué? Sí Porque son las que más Distribuyen Sin ningún tipo de control Las armas ¿Pienes que esos Grunstores saben que Estas armas terminen en las manos del cartel? ¿Piense usted que estas cinco Arnerías saben que sus Atmas de fuego están terminando en manos de los carteles en México? Sí Se lo sabe ¿Por qué piensa usted esto? Porque Lo ven como algo normal Hay Una subcultura Porque no puedo decir cultura Del armamentismo De no ver Ellos saben a dónde ir Con sus armas Sí Y este Y hay países en donde Usar un arma Es algo Casi normal O sea El arma es Parte De la vida De una familia De una persona O sea Eso no sucede en todos lados Entonces Son de esas cosas Extrañas O en las que No tenemos coincidencias Porque tampoco tenemos Que pensar igual Todos Tenemos que entender Que cada quien Tiene su manera De pensar Sus culturas Pero en el caso De El manejo De las armas Si hay una Subcultura Y se aprovecha Mucho Pero más Vamos al fondo ¿Cuánto del presupuesto De Estados Unidos Se destina A la industria Armamentista? Ya para qué hablamos más Lo único que yo sé Es que tú eres una periodista Extraordinaria Muy buena No va usted a publicitar Mi número de teléfono No, no, no Yo no obtuve de mala fe Yo no obtuve de mala fe Gracias por su tiempo Y mucha suerte Muchas gracias